Preguntas a la historia. ¿Quién fue Liu Bang? Liu Bang fue un hombre de extracción humilde que nació en el periodo de los reinos combatientes y presenció la unificación de China bajo la dinastía Qing, para la que sirvió como funcionario de bajo rango. Tras la fuga de algunos presos que escoltaba, Liu Bang se rebeló contra el imperio, haciendo de estos prófugos su primer núcleo de seguidores, y valiéndose del apoyo popular, se autoproclamó duque de Pei. Tras participar en la caída del imperio Qing, fue nombrado rey de Han, feudo desde el cual retó el poder de Xiang Yu en la llamada contienda de Chu y Han. La victoria de Liu Bang en el año 202 a.C. llevó a la unificación del imperio y a la fundación de la dinastía Han, que supuso un cambio de la filosofía legalista de los Qing, basada en castigos severos, hacia un gobierno más humano. Falleció en el año 195 a.C., siendo conocido a título póstumo como Gaozu o gran antepasado. Almudena Alba López, profesora de Historia Antigua en la UNED. Radio 5, todo noticias.